¿Cómo puede ser que después de tantos años que nos llevó a los latinoamericanos, a todos los gobiernos de la patria grande, como lo definía Fidel Castro, como lo definía Hugo Chávez, como lo definió Néstor Kirchner, como lo definió Lula, por supuesto, Correa, Cristina, lo que nos llevó a nosotros conformar la UNASUR en una cuestión no solamente conceptual de lo cultural educativo, el MERCOSUR, que es un encuentro económico, porque decimos el MERCOSUR es económico, pero la UNASUR tenía que ver con otros conceptos, incluso recordando a Simón Bolívar y a San Martín, siempre tan presentes. Y tener un presidente que dice que angustiados deben haber estado San Martín y los próceres cuando declararon la independencia, o queremos una justicia, ir hacia una justicia como la que tiene Brasil, que hace golpes blandos y la sacan, o golpes duros, porque yo de blando no me presiona, no tiene nada, la sacan a Dilma y meten preso a un presidente como Lula, además de no haberlo cuidado, porque le balearon su micro, con dos expresidentes arriba del micro, digo algo terrible, si eso es justicia, por favor, quiero que esté lejos de la Argentina. Yo digo, esto, ¿no? ¿Cómo analizamos esta situación? Bueno, la semana pasada yo lo saqué en mi programa a Manuel Pidiciardo, que es el presidente de la COPAL, de la Confederación de Partidos Políticos Progresistas de América Latina, y hizo una denuncia muy seria, que uno la puede constatar en toda América Latina. Este, Pidiciardo dice que estamos ante un plan continental, él le puso arbitrariamente plan Atlanta, denuncia que en el año 2012, en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, se juntaron muchos líderes latinoamericanos, habla de alguno, Alberto Lacalle de Uruguay, por ejemplo, y elaboraron un documento, un plan, junto con funcionarios del Departamento de Estado. Y, bueno, esto es el plan Condor 2, que tiene básicamente dos ejes bien claros. Uno son los medios oligopólicos de la comunicación de cada país, que construyen sentencias periodísticas sobre líderes populares que se oponen fuertemente al neoliberalismo conservador, a través de mentiras, difamaciones, en fin, cosas terribles, campañas feroces, se los condena primero periodísticamente. Y después vienen los gonadíos y los moros, los jueces entrenados por Estados Unidos, que transforman en judiciales las condenas periodísticas. Les sale más barato que el plan Condor 1. En el plan Condor 1 mataron un millón de latinoamericanos del sur del río Bravo a la Patagonia. Y si uno mira el mapa del continente, dice Aristide, Celaya, Dilma, Glass, Lula, Lugo, como las persecuciones a Cristina, las campañas de difamación contra Evo, contra Maduro, contra Chávez en su momento. Bueno, evidentemente hay una continentalidad. Nosotros acá tenemos presos, tenemos 28 presos políticos. A ver, Julio De Vido, es mentira que está preso por corrupción. Julio De Vido y otros compañeros están presos para que no interfiera en una investigación que ellos todavía ni siquiera recién están empezando. O sea, están presos por las dudas. Realmente es un momento muy duro para los pueblos. Creo que esto, la intención de ellos es profundizarlo. Y fíjense, acá en la región, bueno, gana este chico estroenista, Marito, no sé cuánto. Abdo Benítez. Abdo Benítez, que su papá era el secretario Stroessner. Claro, pero está proscripto Lugo ahí. Y en Brasil está proscripto Lula. Todavía no, en lo periodístico, digamos ahí. Pero es la intención. Y acá, con Cristina, fíjense, está, la quieren o presa o proscripta. ¿No? La intervención del PJ. ¿Por qué crees que no ha pasado todavía? ¿Por qué crees que a Cristina todavía no le han pedido los desafueros? Mirá, yo creo que hay cuatro factores. Por ahí no soy muy, muy político en decirlo. Lo mejor es no decirla de estas cosas. Pero, digo, hoy nuestro pueblo está tan engañado, tan estafado, que cuantas más cosas aportemos a que generen luz, mejor. Primero hay una razón técnica en el derecho, que hayan aparecido personajes como Zaffaroni, como Baigún, Chito Baigún, el tío de la famosa fiscal Gabriela Baigún, bueno, que son los abogados en la Argentina, estuvieron con los libros de ellos. Y los tipos salgan a decir, muchachos, esto es un mamarracho. ¿No? Eso es un componente. El segundo, creo que el Papa Francisco está preocupado por esto. Y no descartaría, no me consta, pero no descartaría que él esté llamando a algunos miembros de la corte, a algunos camaritas, diciéndole, muchachos, ¿qué están haciendo ustedes? Tercero, imagino a algunos gobernadores que tienen relación con algunos miembros de la corte, ¿no? Diciéndole, muchachos, hagan algo, porque a nosotros nos mienten, no nos mandan un mango. Y el cuarto elemento que me lo agregó un amigo el otro día, es las internas entre ellos. Claro. Las internas entre los mismos personajes del Poder Judicial que ven a ver quién puede virlar a quién. Bueno, creo que los cuatro factores generaron la famosa acordada que me liberó a mí, a Zannini. Sí, justo el 24 de marzo. Eso es un metamensaje bien claro. Esa acordada golpea la persecución contra Cristina, porque vos fíjate, al TOF 9, al Tribunal Oral Federal Número 9, donde ninguno de los tres era juez federal. Eran jueces de la Ciudad de Buenos Aires que habían sido federalizados por ley, en un procedimiento totalmente inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que para ser juez federal tenés que ganar concurso y tenés acuerdo del Senado. Bueno, la Corte dijo, estos tres no son jueces federales. Todas las causas contra Cristina y van a parar ahí. O casualidad. Además, la SIGEN... ¿Y sorteo? ¿Vos no crees en el sorteo? No, no, pero la SIGEN salió a decir, el sorteo es trucho, cuidado con lo que hacen. Y bueno, esto ayudó un poco. Ahora, esta acordada no impacta sobre el TOF 9, impacta sobre 19 jueces federales que no tienen acuerdo del Senado y que no ganaron concurso. Entonces, esto puso en crisis todo el sistema federal de justicia. No, yo quería aprovechar que lo tenemos a Luis acá también para hablar un poco de lo que representa y lo que él señaló. Este abandono de Macri y de la UNASUR partiendo y como señala alguien que también lo conoce mucho a Luis y lo aprecia mucho que es la ex embajadora Alicia Castro que desde que Macri asumió el gobierno cuando estaba Malcorra en ese momento como canciller ya empezó a señalar que Macri era un agente de la desintegración regional a favor de los intereses norteamericanos en la región. Quería preguntarle a Luis su opinión sobre este tema. No, es tremendamente doloroso. Es un acto que la historia se lo va a cobrar caro a Macri. Lo que hicieron el viernes rompiendo la UNASUR es romper con los sueños de integración emancipatoria de San Martín y de Bolívar. Digo, con todo lo que construimos estos años realmente a ver a mí yo tuve un privilegio me dio la vida que gracias a Chávez y a Néstor me tocó preparar con Silvio Rodríguez y con Fidel Castro la contracumbre en los pueblos. me mandaron a La Habana a laburar y realmente tres noches inolvidables. Me lo imagino. Al comandante le gustaba trabajar de once de la noche a siete de la mañana y fue un... viste, vinimos de eso. Hicimos Mar del Plata hicimos... Y después le hicimos alca, al carajo. Claro, hicimos una epopeya así muy potente y claro, creo que Chávez supo manejar bien la fabulosa renta petrolera que nos ayudó a los latinoamericanos a independizarnos. Nosotros recibimos en momentos que estábamos en default 12.500 millones de dólares de Chávez. Algunos dicen sí, a tasa el 15. Sí, pero nadie nos prestaba un mango en todo el mundo, muchachos, qué tan. Además, él tenía que justificar en su país por qué le prestaba a un país que había defaulteado. Digo, no, una cosa que no es sencilla. Bueno, Chávez logró eso. Logró primero en su país llevar el barril de petróleo de 7 dólares a 100 dólares. Dejó de ser el patio atrás de Estados Unidos para transformarnos en esto. Por eso, el otro día Alicia Castro estaba indignada, pobre. Y es así, es algo que nos duele a todos los corazones latinoamericanos. Y también el acuerdo del Pacífico, el plan Belgrano que tenía que ver con el plan económico del Pacífico para el ALC. Y Macri se ha encargado de romper todos los espacios de integración que se han construido durante las últimas décadas. No asistió a ninguna reunión de la CELAC. Detonó el MERCOSUR suspendiendo a Venezuela. Algunas dicen expulsando, pero en realidad no puede ser expulsada. Técnicamente, Venezuela está suspendida del MERCOSUR. ahora abandona la UNASUR en la Cumbre de las Américas que se usó como un espacio para reivindicar los derechos de los pueblos. Ahora fue a atacar a Venezuela y a reivindicar el bombardeo a Siria. Cada espacio de integración que se había construido con mucho esfuerzo el actual presidente los ha transformado en espacios de servilismo a los intereses norteamericanos. Yo tengo una percepción dicha con tu humildad leyendo en el calabozo estando en cana a Naomi Klein ¿La doctrina del shock? No, no, no. El posterior. Algo más para acá. Ella sacó un libro el año pasado que es no basta decir que no que es un librazo para mí donde hace a página 224 una reivindicación de Cristina que a los kinderistas nos deja nos deja orgullosos y donde advierte peligros ¿no? Peligros potentes. El peligro de la guerra y el peligro este climático ¿no? Que es una cosa espantosa en todo el mundo. Ahora Macri y Trump y otros expresan una élite que no solo no quiere la democracia quiere el gobierno mundial de las corporaciones y el fin de los estados-nación. ¿Se acuerdan de la película Rollerball de 1975 de James Kang? YouTube está gratis veanla esa película cuenta cómo desaparecieron los estados-nación y el mundo gobernado por las corporaciones por eso este tipo no juró por la patria por eso los ministros te dicen no yo acá en la Argentina no traigo nada mi plata está afuera y no pasa nada hasta que no haya más seguridad jurídica para que no haya más seguridad entonces estos tipos no es que no quieren la democracia no quieren más los estados-nación que Argentina no existe para Macri no existe muchachos 10 minutos faltan para llegar a las 5 de la tarde vamos a hacer una pausa tengo que ir a publicidad tengo que ir a música de paso descansa un poquito Luis toma un vasito de agua un cafecito así es te estamos tratando bien pero una maravilla la estás pasando bien eso es lo importante lo despedimos a Héctor Bernardo gracias muchísimas gracias por permitirme estar acá con Luis la verdad que un lujo poder compartir vamos a pauta publicitaria después seguimos con más Luis de Lía hasta la que él quiera quedarse yo hasta las 6 tenemos programa vos te quedas hasta la hora que quieras esta es una oportunidad única Radio Universidad de La Plata en redes sociales encontrános en Facebook y Twitter buscanos como Radio U La Plata Radio Universidad de La Plata pionera pública y cultural no disfrazamos lo que sentimos quedate acá que todavía no está todo dicho darás que hablar más que palabras tres minutos tres minutos faltan para llegar a las cinco de la tarde te recuerdo cuáles son nuestras vías de comunicación 422 0295 422 0200 también estamos en internet podés escuchar Radio Universidad en www.radiouniversidad.unlp.edu.ar tenemos redes sociales nos buscás en Twitter y nos buscás en Facebook así no te digo todo lo largo del nombre está Tomás Eichlach como responsable de DQH digital todo lo que aparece en las redes sociales es responsabilidad exclusiva yo me lavo las manos yo no dije eso hay muchos mensajes porque está con nosotros y recién te prendiste a darás que hablar a Radio Universidad desde las 4 y 8 minutos está con nosotros Luis de Lía estamos hablando de todo de todo no hay quiero aclarar esto y lo digo en serio no hubo una entrevista pautada acá está saliendo lo que sale no hubo pregunta a ver te mando las preguntas para ver si querés hablar de esto no querés hablar de aquello no esto es sinceridad absoluta así que no tuvimos ninguna entrevista pautada para que no interpreten coincidimos eso es lo que pasa en muchas cosas y que dicen los oyentes que preguntan los oyentes acá llegan un par de preguntas una es de Mónica que dice hasta donde cree esto es para vos Luis hasta donde crees en realidad va a llegar toda esta indiferencia del gobierno ante las marchas las protestas contra los tarifazos y demás esa es una pregunta que se hace Mónica también hay otra que dice por qué los gobiernos nacionales y populares cuando llegan al gobierno no juzgan a los verdaderos entregadores como Macri y sus funcionarios esto tiene que ver por ahí con lo que hablábamos acerca de los presos políticos y que a ver los presos que supuestamente están por corrupción pero que aún no se ha aprobado nada empecemos por la primera la primera a ver hasta donde cree o crees Luis va a llegar toda la indiferencia del gobierno ante las marchas y protestas por tarifazos y demás a ver yo el otro día hice un trabajo exegético con mis hijos y nos fijamos en las últimas 20 etapas de Clarín antes del 19 y 20 de diciembre pasaba lo mismo se venía el huracán y nadie decía que venía el huracán te decían salvataje del FMI no sé crédito puente viste siempre eran sogas tapas a favor que no registraban el clima social hoy pasa lo mismo me parece que que hoy yo veía telenoche anoche dos o tres cosas fueron claramente contra el gobierno cuál es el juego que hace el grupo hegemónico oligopólico el grupo Clarín dueño de 236 matrículas ¿no? ¿qué hace? oxila entre levantar a Vidal y poner el que se vayan todos ya sabe que lo de Vidal tiene mecha corta porque si viene el huracán el huracán se lo lleva Macri y se la lleva Vidal también tengo que ir al boletín informativo la segunda pregunta de qué oyente Marcos queda para después Marcos queda para después del boletín informativo dura dos minutitos ya volvemos seguimos con más Darás hasta las seis de la tarde seguimos aquí en Darás que hablar estamos en AM 1390 Radio Universidad recién hablábamos mientras estábamos escuchando este tema que queremos mandar saludos también a la gente de Pipina de Branson de Verónica de Ensenada que tenemos muchos oyentes en Ensenada un saludo también a Mario Seco y a Enrique Muñoz que siempre le dije a Mariano Fernández que está escuchando le dije vos sabés que va a venir Luis de Lía me dijo ah no me prendo la radio así que te manda saludos Marito Seco y te manda saludos Enrique Muñoz me olvidé de decirte perdón y también en Berisso tenemos muchos oyentes en Citibel el hormiguero quiero mandar saludos al hormiguero que siempre están sintonizando Darás que hablar no sé qué van a hacer este fin de semana pero me parece que hacían un taller de un taller de arte y pintura o algo siempre pero bueno nos va a llevar la agenda el arte popular como siempre el hormiguero quedaba una pregunta para un oyente porque queremos cumplir con ellos quedaba una pregunta para Luis de Lía que es Marcos precisamente hace la pregunta dice ¿por qué los gobiernos nacionales y populares cuando llegan al poder no juzgan a los verdaderos entregadores como Macri y compañía? dice y porque no aprendemos más mira vos yo el otro día me sorprendí porque puse cinco medidas que tomaríamos para recuperar el poder popular en la Argentina contadles cinco medidas ¿cuáles serían? la primera una nueva constitución basada en el constitucionalismo popular o sea que no sea una rosca entre los abogados y la política al más puro estilo Hugo Chávez que sea una constitución que se discuta en Ushuaia la que acá en cada barrio en cada lugar en cada escuela en cada vereda en asamblea aunque tardemos dos años pero tiene que participar no en una constituyente como fue lo del 94 donde hubo constituyentes muy buenos pero que también fue una es una constitución no queremos que el pueblo diga en qué país quiere vivir segunda medida expropiación inmediata del oligopolio Clarín pero inmediata no es compatible la vida democrática con Clarín no se puede sería como una especie de Oclobo también porque es muy parecido al oligopolio uno no puede tener algo que afecta a la base de la democracia cuando alguien tiene 236 matrículas anda a tener 236 matrículas en Estados Unidos no si tienen la política anti-oligopólica claro no se puede muchacho entonces expropiación inmediata del oligopolio Clarín la tercera medida dado que este un país hizo y con un perfil agroexportador muy fuerte nacionalización del comercio exterior la tercera medida en nacionalización de las operaciones bancarias acá nadie más se endeuda en el extranjero si no tiene permiso del Estado argentino por decirte ¿no? y por último la reforma urbana y la reforma agraria o sea cinco medidas así contundentes para revertir este la situación de poder popular que hoy es paupérrima ¿no? algunos dicen sí pero hay que qué sé yo este legítimamente plantear ahora todos los temas entran en la reforma constitucional yo dije las cinco cosas que son menester hacerlas para recuperar el control del Estado algunos dicen eh que antigüedad lo tuyo no qué antigüedad no además digo vos andá a China este a la primera potencia económica del mundo y andá a China a hacer este digo el comercio exterior lo maneja el Estado chino claro no lo maneja las corporaciones eh bueno hay algo que yo siempre comento en Estados Unidos eh digo el país más liberal más capitalista que existe en el mundo que conocemos sin embargo en Estados Unidos el libre comercio no existe para todo el mundo vos tenés que dar explicaciones digo y cada norteamericano que sale tiene que explicar por qué saca tantos dólares aunque sea para turismo claro digo no es que eh digo puede el norteamericano hacer lo que quiera no pero son a ver hay que recuperar los resorios claro y a Bill Gates le hicieron separar sus empresas porque no iba a controlar ¿no? desde un lugar hegemónico y dominante son serios no nos gustarán pero son serios le dijeron usted está en una posición dominante tiene que vender las empresas que tiene querido las tiene que las tiene que separar ¿no? las tiene que separar eh venderlas exactamente no puede ser propietario sí absolutamente no hay otra acá me manda una pregunta más que una pregunta es un comentario dice ¿no será que Macri no se va porque no le pueden poner nafta al helicóptero? porque está muy cara la nafta dice ¿qué pasa con los combustibles? bueno es una ironía sí casi está buena digo a ver hoy hay una construcción hay un mal humor social ostensible los propios amigos comunicacionales del gobierno socios advierten que hay una crisis de credibilidad en todas las encuestas me sorprendió ver a Marcelo Bonelli diciendo la caída sí el mal humor de la casa rosada exactamente el mal humor porque porque cae en las encuestas y hay un mal humor social de desconfianza del gobierno a ver cuando a vos se te deteriora la economía y se genera semejante mal humor social eso no hay big data no hay duran barba no hay nada muchachos este ya está perdón volvemos un poco a lo que decías hoy ¿no? al 19 y 20 de diciembre trácticamente recordado claro digo donde hay cosas que se se tapan mediáticamente pero la realidad y el pueblo dice otra cosa así es sí sí te carcome la realidad económica y hoy la situación es terrible hoy una chica que volantea en once que da volantes me manda un tweet con la factura de la luz y me dice vivo en Varela gano 11 mil pesos y tengo que pagar 3 mil de luz me dice ¿cómo es la cosa? es quiero porque el tiempo pasa muy rápido y quiero aprovecharte primera cuestión PJ intervención del PJ claro intervención de la justicia Servinio Cubría pone a Barrio Nuevo después ya está Capolongo Bárbaro ¿qué es este PJ? ¿con qué intención real se interviene un partido el más importante de la República Argentina y también uno de los partidos más importantes de la región? hay que actuar con propiedad no lo intervino Servinio Cubría lo intervino Macri ¿está? no hay ningún argumento intervinieron al partido y hoy lo van a hacer este funcional a la estrategia macrista bueno ya salió Barrio Nuevo hoy a decir que Monzó que ya no van a ser candidatos el colorado ministro del interior Frigerio pueden ser candidatos del PJ bueno yo creo que se equivocan ellos necesitan fragmentar el voto el voto Kirchnerista ya saben que esta alquimia que habían pensado en la unidad Randazzo-Masa eso no camina hay un equipo que tiene el guiño de Cristina que conforman Agustín Rossi Daniel Filmus Felipe Solá Alberto Fernández Daniel Arroyo y Víctor Santamaría y ese equipo hoy está recorriendo el país haciendo le falta mujeres a ese equipo si, si es cierto pero digo ojalá las tengamos lamentablemente Camaño está en otra cosa en fin pero digo es un equipo que la jefa calculo que es una mujer porque Cristina la que tiene la que le da el guiño a eso es ella por eso están Filmus y Rossi ahí si no, no estaría así es bueno están recorriendo el país y ya tomó nota Macri que a ver Massa sin Solá y sin Fernández no es nada todo lo que había trae Randazos se está diluyendo el Chino Navarro está en este equipo también bueno veamos como es todo esto veamos pero realmente yo tengo confianza en esa gestión de unidad ellos necesitan fracturar un sector del voto PJ pero no le va a alcanzar Luis y cómo interactúa en esta nueva digo bueno PJ por un lado que es el partido PJ que no es el movimiento claro digo no es el sentimiento peronista tampoco el sentimiento peronista se manifiesta también en otros espacios qué pasa con los movimientos sociales que siempre le han aportado a las estructuras formales partidarias también una impronta territorial muy importante ¿no? porque los movimientos sociales vos venís de un movimiento social muy importante que conoce conoce el territorio que conoce la problemática del territorio cómo interactúa en este armado otra vez reconstruir los movimientos sociales que le han hecho también también a la política bueno están en un debate estamos en un debate muy potente al primero que le vinieron a ofrecer planes sociales de a miles unidades ejecutoras con plata y políticas compensatorias fue a mí y yo le dije a ustedes no muchachos con ustedes no quiero ningún pacto ningún plan nada no quiero nada ustedes ¿por qué? porque no te lo ofrecen como algo transitorio te lo ofrecen como la foto de la sociedad definitiva que ellos quieren claro una élite dominante que baila el vals en la cubierta del Titanic y 42 millones argentinos que miramos yo no quiero que mis compañeros ganen 5 mil pesos quiero que vuelvan a tener trabajo como con Cristina ¿eh? que hacíamos casa que hacíamos obra pública que hacíamos vereda que limpiábamos los lugares bueno que trabajábamos que teníamos un salario que había un estado presente que había mucho salario indirecto vos fíjate hoy Aranguren un operador de la British de la Shell de los amigos de Macri de acá como Pan American ¿no? este y bueno ellos Aranguren hoy está está libre está ahí hoy y debido que teníamos las tarifas totalmente subsidiadas y nos generaba salario indirecto porque si vos no pagás la luz el salario indirecto es que te queda en el bolsillo claro el salario indirecto claro está preso ¿por qué? por nada muchachos porque hasta ahora cuando empiezan empezamos a explicar a ver por qué está presa te dicen gre 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 pero no no aparece la razón por eso este yo elegí en mi organización le dije que quiere el plan y que vaya con Macri que vaya a pedir a otro lado acá a ver ¿y qué te enloqueciste Luis? no yo cuando hice el matanzazo con mis compañeros no existían los planes lo plan es un invento de Adolfo Rodríguez y Luis de Lía un día Adolfo me dice Luis ¿qué hacemos? y hay que darle plata a la gente amigo inventó un bono bueno inventó este lo famoso la Levac no Levac no este no porque acá no eran unos bonos se llamaban parecidos ya lo buscamos el bono de Rodríguez Sapon este inventó un bono un bono nacional este anterior al patacón así al lecor al lecop al patacón el lecor el lecor era lecop lecop el nacional era lecop exactamente yo dije algo de le era lecop el problema es que estos los de las lecop las reeditaron pero no en beneficio nuestro pero muchachos nada la Levac no es en beneficio nuestro claro eran 150 dólares en ese momento todavía no se había devaluado era una monedita bueno este lamentablemente después se hizo toda una práctica entonces yo hoy estoy recorriendo los barrios haciendo asambleas hablando de las tarifas hablando del aumento de los alimentos hablando del abandono de los jubilados ¿qué te dice cuando vos haces una asamblea y te reencontrás con ese compañero con esa compañera con ese vecino vecina persona ciudadana llamémoslo ¿no? este argentino que ve deteriorarse su vida que le costó tanto recuperarla ¿qué te dice Luis? ¿qué podemos hacer? hay mucha hay mucha bronca abajo mira yo te voy a contar yo vivo en un asentamiento hace 35 años en el tambo en la ferrer es con mi compañera nuestro lugar en el mundo nosotros vamos a morir ahí quizás las cenizas las tienen ahí porque es así este cuando salí de la cárcel al otro día digo bueno voy a hacer un asadito con la familia crucé al mercadito del panchi mi vecino de enfrente el panchi hace 20 años que tenía una carnicería y un almacén mercadito típico de barrio le digo panchi ¿qué te pasó que cerraste la carnicería? me dice mira Luis la media reba es 10.000 pesos enfriarla me sale 10.000 pesos más tengo que cobrar el kilo de carne de 250 pesos y acá la gente viene a comprarme escuchá una milanesa dos milanesas un bifecito 20 pesos 30 de carne cerré el de la esquina que era el competidor de él un tipo un boliviano un buen tipo no vende más carne vacuna vende pollo trozado patita alita claro ¿me entendés? esa película yo la vi en el 2000 2001 2002 2003 antes de Néstor ¿me entendés? entonces muchachos no lo que hay que hoy es trabajar hablar crear conciencia digo hay que hacer mucho trabajo dialéctico con la gente estamos conversando con Luis de Lía que tuvo la gentileza de venirse al estudio de Radio Universidad Nacional de La Plata yo la estoy pasando fenomenal porque digo es tener la fuente directa ¿no? este y y también reflexionar sobre la cotidianidad sobre lo que nos pasa que no a ver no lo muestran los medios de comunicación lo que pasa realmente no los que tienen poder real aparecen títulos y hablamos de lo que dicen los títulos yo quiero hablar de la de la vida de lo que nos pasa a los argentinos y a las argentinas en los barrios lo que decís vos también nosotros lo decíamos aquí el 11 de diciembre de 2015 cuando muchas veces digo no es que hacíamos campaña del miedo pero decíamos cuidado porque todavía hay cierto poder adquisitivo del asalariado argentino que pudo ir recuperando en los 12 años del kirchnerismo pero ese poder adquisitivo se va a ir perdiendo en algún momento y ya va a llegar el aumento de las tarifas bueno lamentamos no habernos equivocado porque a mí me hubiera gustado que no pasara pero decíamos que también observábamos eso todos tenemos un supermercado cerca de nuestra casa un almacén una verdulería el cuentapropista el cuentapropista entonces digo cuando una familia empieza a tener menos recursos empieza a recortar gastos entonces le dice a la persona que te ayudaba en tu casa mirá no vengas cuatro horas dos veces por semana ya vení dos horas y hasta que dice mirá no puedo sostenerlo y esa es una persona que se queda sin trabajo en lugar de hacerme un asado todos los domingos vamos a hacer un asado una vez por mes si es que podemos y vos vas al supermercado y ves a la gente con un producto en una mano y un producto en la otra y no es porque no lleva la bolsita y te la cobran 50 centavos es porque vas comprando la diaria ya no está el changuito lleno no no existe la compra del mes ni hablar hablábamos recién de Luis del peronismo y también de la reorganización de lo que debe ser una verdadera oposición también a esto no este habrá quienes sociólogos y muchos analistas políticos que puedan explicar algún día por qué el oprimido a veces vota a su opresor es una pregunta don Pablo Freire decía eso el oprimido imita las conductas del opresor claro el tipo de mi barrio un grone igual que yo no quiere parecerse a mí quiere parecerse a Macri de todas maneras Macri ganó mintiendo y mucho claro porque todo lo que estaba bien no lo iba a tocar y dijo no va a haber más impuesto a las ganancias no vamos a sacarle nada a nadie no vamos a perjudicar a nadie no vamos a echar a nadie y el 11 de diciembre empezó los ñoquis la grasa militante bla 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 lo que te quería preguntar es falta una renovación generacional en la política qué pasa con esto que había logrado Néstor que era que los jóvenes volvieran a la militancia volvieran a la política falta todavía una renovación realmente de algunos referentes que ya no deberían estar o dejarle camino a los más jóvenes bueno Cristina ha hecho una fuerte renovación hoy los sectores juveniles en el kirchnerismo son gracias a ella hegemónicos creo que ha dado un paso que está muy bueno en política y me parece que lo que nos falta es más politización a ver en los 90 qué problema teníamos que había cero politización de la sociedad en general que arrancó el 24 de marzo del 76 con el genocidio nos dieron la vacuna del miedo mal el miedo que caló hasta los huesos nos encerró todo dentro de casa nada se rompió se disolvieron todos los vínculos sociales y en los 90 nos metieron otra vacuna que la vacuna del veneno cultural neoliberal conservador de la peor calaña entonces son dos venenos Néstor y Cristina ayudaron mucho a la repolitización de la sociedad ahora yo creo que el 100% está repolitizado un 30% que influye porque hoy esos 30 se te juntan y mirá que quilombo en la sociedad tenés un millón de personas o sea te empujan 20 30 pero falta todavía hay que trabajar ¿cuál era la sociedad de los 70? una sociedad muy politizada a ver yo siempre le cuento a mis hijos vos tenías que ser algo en la vida hasta para ganarte una piba no vos tenías que te arrimaba una chica y la chica si vos no era peronista marxista cristiano hippie si no era salvo filosóficamente no era este es un pelotudo nada no este es a vos no te has ido mal con las chicas no no pero digo este 35 años claro este pero era así digo vos tenías que ser 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 algo tener algo en la cabeza tener algo en el corazón si no eras mal visto no hoy estamos volviendo a eso de a poquito pero está bueno lo que está pasando está bueno quiere decir que digo hay una frase hay 2019 digo pero vos tenés después vamos a hablar de esto ¿no? después del boletín informativo ¿te vas a quedar 5 minutos más? sí, dale me permitís que lea un par de mensajes Juan Singuita a través de Facebook dice excelente Luis como siempre conceptos sin roscas gracias por invitarlos y dice los estoy grabando mañana saco la entrevista por YouTube bueno bueno así que se reproduce Juan Singuita Juan Singuita somos como como 20 millones pero perdón no es un troll no no Juan Singuita existe a pesar de ser muchos Singuita sí, claro una familia muy grande bueno gracias Juan también por qué grande mensaje Luis qué grande quiero hablar un poco de vos dale de vos no de vos puede ser eso de boletín hablemos de vos yo le quiero hacer una pregunta sí Francisca ah pero claro me enternecí un posteo con Francisca sí, claro Francisca es contale a la gente es una mi nietita de 6 años que que sufrió mucho cuando yo estuve en la cárcel pero mucho este y la mamá la grabó cantando consignas de la calle sola envuelta en la cortina del comedor y gritando libertad libertad los presos por luchar y la mamá estaba lavando los platos y se acercó agarró y la filmó y dice se puede creer este y después Francisca es es una nena muy sensible es una nena pero muy sensible muy y yo conté una historia en el teatro el otro día que si quieren se la comento acá a mí por todo el tema Irán por salir a plantear mis dudas hoy hay un montón de gente que me da la razón pero hasta salió un libro si, si ahora lo vamos a contar yo este bueno mi mi nietita de madre es de Midovich este es decir es decir que tu muera es judía y tu nieta es judía y mi nieta es judía este y y la bisabuela probablemente todavía no tenemos probablemente haya muerto en los campos de exterminio en Aguich porque yo eran polacos judíos este así que bueno vamos al boletín y bueno seguimos con más Luis de Lía por favor 20 minutos los últimos 20 minutos de este darás que hablar que voy a decir darás que hablar de look de lujo de lux absolutamente y los oyentes muy copados y este participando también tenemos un problema ahora estamos hablando con Luis de Lía y vamos tenemos un problema porque ahora los oyentes nos van a exigir todos los días que tengamos alguien de la talla de Luis Luis que tenés que hacer de acá me necesita conducir darás que hablar Luisito eh quiero hablar de vos dale digo muchos años de militante ¿cuántos? tengo 61 empecé a militar a los 15 años en una villa de Matanza de Llenama Manzanares a instancias de los curas yo soy hijo de los curas de la opción por los pobres muchos años daba catecismo daba catecismo bueno está bien a ver este justamente los curas de opción por los pobres hicieron mucha militancia no y lo que aprendimos y lo que uno aprende con ellos lo que te quería preguntar es bueno de ese joven que empezó dando catecismo que rescatas y yo ahí las opciones fundamentales las tengo ahí la opción por por los pobres por por militar por la argentina por la justicia social el arrimarte al peronismo este eso me viene de ahí la matriz general viene de ahí después es una formación que tiene contradicciones que tiene cosas que hoy este yo la veo casi hasta como no este ridículas digamos no este pero pero me han dejado mucho y no a mí al continente latinoamericano cuando yo contaba lo de las 100.000 comunidades eclesiales de base bueno eso es un fue una base que incidió en todo el continente a ver los pibes que en la dictadura estábamos en una comunidad eclesial de base los curas donde nos mandaban acá allí a los libramentos ahora sí y nos entrenaban y estábamos mil cuadros nos habrán entrenado ¿sabes lo que es tener mil cuadros? ¿qué te parece? me estén estábamos hablando de Naomi Klein y yo me acordaba cuando en los 60 formaban a los Chicago Boys a los economistas mirá bueno los cuadros que venían a impactar Naomi lo quiere mucho a Milton Friedman sí lo quiere un montón los chilenos lo querían un montón pensaba en Luis de Lía previo al haber sido injustamente encarcelado con bueno con el chino Zanini ¿no? al que queremos mucho también digo ese Luis de Lía que que ingresa y ese Luis de Lía que ingresa ¿qué aprendió Luis de Lía? ¿qué pasó? bueno la cárcel fue una experiencia muy dura estuvimos casi cuatro meses hoy creo si no me equivoco se cumple un mes que salimos justo hoy se cumple un mes este fue una experiencia dura yo estuve en dos cárceles máxima seguridad en Marcos Paz y en Ezeiza y y la verdad vivir en la cárcel y vivir en mi barrio es más o menos lo mismo yo vivo en un barrio muy humilde donde la mitad de mis vecinos estuvieron en caña ¿no? entonces este digo uno se adapta a la realidad ahora fue un lugar de militancia un lugar de pelea todo está hecho en la cárcel para quebrarte para romperte para denigrarte las manos a trabaje la mirada manos contra la pared requisas todo el tiempo requisas que implican la humillación la ruptura de tus pocas pertenencias el no ver la luz del sol la pelea nuestra fue porque nos abrieron el patio una hora por día pasan meses que no ves bueno una metodología de tortura si 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 vos querés este pero a mi me dejó alguna enseñanza una una enseñanza es que en la cárcel de Argentina por lo menos la que yo estuve están solo los pobres los hijos de los pobres y los hijos de los trabajadores no vi ningún rico los que vaciaron la Argentina una y otra vez no hay ninguno en la cárcel eso están todos los countries no sé dónde están pero en Marcos Pá y en Ezeiza no están pensabas en pensabas que en tu familia pensabas en tus compañeros de militancia sí golpes muy duros nosotros somos una familia muy unida muy es más los pibes y Alicia se pusieron al hombro mi mi encarcelamiento y laburaron se rompieron el alma se militaron todos estuvieron en todos lados la verdad que yo igual que mis compañeros igual que todos los compañeros del campo del pueblo ahora a ver yo me levantaba a la mañana la fajina obligatoria era baldear el patio baldeábamos el patio terminaba ocho y media para ver si podía salir por Radio Rebelde y por la Rebelde hablar y pegarle Macri no nos podía hacer callar nunca ahora en la cárcel salí con una la cárcel te agranda el corazón y la cabeza y te aleja de cualquier especulación a mí el año que viene lo único me interesa ganar no me interesa ir en una lista seca no 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 me interesa que haya un gobierno nacional y popular y si lo dirige Cristina mejor ¿estamos? digo mi única preocupación es ganar y que se vayan estos tipos digo hay que ganar en la calle y hay este que ganarle en la zona ¿cómo se hace Luis para te preguntaba tus años de militancia y bueno vos sos un referente nacional y un referente regional digo un tipo que ha estado con Chávez y que ha conversado cara a cara con Lugo y con Lula y con Néstor y con Fidel y con Fidel y que digo un tipo que que está en los pasillos del poder ¿cómo hace para no perder la humildad? ¿cómo hace para no enfrascarse en esta cosa de del microclima? hay que vivir en el tambo yo puedo estar con Fidel Castro pero volvés al tambo pero después vuelvo al tambo abro la puerta y esta Blanquita que viene y me dice Don Luis ¿no tiene algo para darle comer a los pibes? ¿entendés? entonces eso te ubica y hablo con el Panchi y tenía el toba de enfrente de mi casa Escobedo el barrio ubica lo que no hay que irse nunca es de donde uno tiene la raíz yo puedo a ver yo estuve con Gorbachov en Francia en Bulgaria en Luxemburgo ahora volví al tambo como pichuco siempre estamos volviendo ¿quién dijo que me fui del barrio? si siempre vuelvo ¿hay que estar ahí? contame la anécdota te iba a decir por favor no que fue cuando Fidel vuelve a Altagracia dos o tres años después de la cumbre de Mar del Plata lo agarra Carlito López que era secretario de Cristina y se conocía bien y le dice ¿eh Carlito? le dice Fidel ¿no va a venir Luis? no no eso es maravilloso vos imaginate que Luis fue no porque la verdad en ese momento tenía algún tiroteo político no estaba en nada no estaba en nada en las condiciones pero y estuvimos pero con Fidel tuvimos la la mejor onda tres noches maravillosas tres noches maravillosas de labura uno si hace un si hace un sondeo de opinión hay gente que te quiere gente que te sos indiferente hay gente que te odia sí claro hay gente que dice por favor cálleno y otro que está atento ¿no? ¿cómo se maneja también eso? el amor y el odio al mismo tiempo bueno yo sé que no le soy indiferente este si fuera un pusilánime un pusilánime no no le interesaría a nadie a ver yo vengo acá y te digo quiero la reforma agraria ¿por qué? porque me parece mal que 5.000 familias sean titulares de dominio de 85 millones de hectáreas pero eso te conviene decirlo el otro día una chica que estudió en Europa no la voy a quemar este acá no nos escucha nadie no, no una chica una gran persona ¿no? me dijo en medio de un asado che ¿por qué te metiste con Irán? ¿por qué tomaste ese tema? ¿para qué? ¿no? ¿y para qué? y porque uno en la vida puede hacer dos cosas con la política ¿no? hay uno que dijo ¿cómo llegaste a gobernador? un amigo mío que yo lo quiero pero él dijo ¿cómo llegaste? haciéndome el boludo dijo ¿uno puede hacerse el boludo? claro que no callar ya sé uno puede hacerse pero además lo quiero pues Felipe quiero decir que a Felipe lo quiero pero Felipe dijo haciéndome el boludo es una mirada ¿me entendés? yo soy lo contrario a esa mirada a mí no me gusta centrar no me gusta hacer equilibrio me gusta a ver ¿por qué me enamoré de Néstor Kirchner? yo me enamoré perdidamente de Néstor Kirchner el primer día yo fui el único dirigente conocido que lo acompañó en toda la campaña que se largó en el Panamericano no había nadie no había nadie nadie ¿de aquel tiempo del grupo Calafate? sí, sí, sí claro cuando vino que era el encuentro de gobernadores de provincias chicas decían no importa cuando se larga en el Panamericano yo era el único tipo conocido bueno se larga y el día que va a jurar no te voy a contar todo el proceso anterior porque fue maravilloso pero el día que jura mirá lo que hace yo que era el jefe piquetero me sentó al lado del Cardenal Beloglio y del General Brinson ah, genial digo, qué flaco provocador este mirá lo que hace lo pone al piquetero al lado del Cardenal y al lado del jefe del ejército y ese día Néstor Kirchner pasó a retiro 54 oficiales superiores del ejército argentino que cumulgaban con el consenso de Washington entonces ese día dije no, ya po a tus pies digo, este no vino a bueno, él era un encantador no vino a este vino a pisar callos a romper cabezas necesitaba un el que gobierne tiene que ser eso vino a romper lo que debe haber sido yo no lo conocí en persona lo vi siempre en algún acto por cubrir por periodista yo los primeros dos años fui con Aníbal y con Kunkel sus voceros a mí me llamaba el flaco a las 7 y cuarto de la mañana y me decía negro ¿podés decir tal cosa? lo extrañas mucho el día que se murió sí, ya sé por favor era un dolor inmenso porque yo nunca pensé cuando si vos a mí me preguntabas en la ruta en el 98 99 2000 2001 2002 si íbamos a poder vivir lo que vivimos con Néstor yo te decía que no no es imposible que ni de casualidad bueno Néstor Néstor es el que hoy te lleva a decir no, no hay imposibles claro podemos volver podemos acomodar la cosa rápidamente sabemos lo que hay que hacer estamos lo que hay que hacer es ganar además desde el primer día rompecabezas es así eh se ganan también había una frase rompecabezas no, fue bien interpretado porque después viste el día dijo que había apología y viene Pato Bullrich y te dice de marcha preso de nuevo claro eh no, me quedé pensando en esto que de del movimiento nacional y popular hubo hubo un concepto yo no quiero decir frases porque a mí me parece que es un concepto muy profundo ¿no? que quizás no supimos interpretarlo o subirnos a ese concepto que tiene que ver con la patria es el otro unidos y organizados claro digo que que ante tantas frases este hechas hoy superfluas ¿no? este vamos a ser felices hagamos la revolución de la felicidad este como tiene el macrismo ¿no? este hagamos retiros espirituales entonces es lo ¿cómo se logra volver a sentir el amor por el otro? y no quiero ahora que me digas vos últimamente saliste en intratable quedó ya para la historia el amor el amor el amor pero ¿qué pasa con el amor también del militante a la patria al otro y a esto de dejar el vedetismo de lado para darle espacio a los más jóvenes a los que tienen que renovar la verdad mira con que nos despedimos yo nunca fui candidato a nada es más a mí en el kirchnerismo me fue mal desde ese punto de vista yo cuando empecé el kirchnerismo era diputado por las mías vino el kirchnerismo nunca más pude ir en una lista no y de hecho tuviste un gesto tuviste gestos de generosidad cuando te corriste cuando al kirchnerismo le hacía mal por los medios hegemónicos y dominantes la presencia de Delía en ese lugar y pasaste a veces yo a ver este cuando fui nueve meses secretario de tierra cuando me corrí fue porque vi que peligraba la unidad latinoamericana lo consulté con Chávez y lo hice la primera vez que lo digo en algún lugar porque me lo pidió Chávez esto es una primicia lo hice porque me lo pidió Chávez ¿qué te dijo Chávez en ese momento? no, bueno no se podía a ver el barril de petróleo valía 100 dólares en la OPEP jugaban junto Irán y Venezuela Venezuela e Irán y lo que se buscó con la imputación de Irán fue romper lo que rompió Macri el otro día la integración latinoamericana ¿algo más? sí, claro por favor vamos a hacer un pequeño anuncio ¿te parece? no es un pequeño es un gran anuncio es un gran anuncio pero bueno lunes 30 de abril 20, 30 horas esto es en la sala Jorge Luis Borges esto es si no me equivoco en la feria del libro se va a estar presentando el libro y Luis de Lía tenía razón de Carlos Escudé y van a estar acompañando justamente Luis de Lía Carlos Juárez Centeno Sergio Bursen Alejandra Minicelli y el diputado nacional Andrés Larroque y va a moderar Néstor Picone recuerden lunes 30 de abril 20, 30 horas en la sala Jorge Luis Borges se presentará el libro y Luis de Lía tenía razón Luis de Lía tenía razón y a ver cuando vos buscas la verdad la justicia el bien eso vuelve a mí me alegra mucho que hoy Sergio Bursen Daniel Sneakman Jorge Elba un montón de gente que diga tenías razón tenías razón no tenías ningún interés a ver yo no sé si fueron los iraníes lo que no hay en ninguna prueba claro es lo único que señoras y señores la verdad que hoy ha sido un programón Luis un lujazo un lujazo quiero decir esto antes de irme sin que me respondas cuando yo le pregunté lo del amor lo del odio porque uno puede pensar che que tipo jodido que es este que mala onda puede parecer y es un dulce la verdad yo te he cruzado en muchas marchas te he cruzado en muchos momentos difíciles te he cruzado en momentos hoy decías hoy hace cuatro meses que se cumplían cuatro meses y hace un mes perdón hace un mes que dejé de estar preso y yo también cuando hablabas de la reforma agraria me acordaba de la 125 porque hace poquito se cumplió un aniversario y ahí se veían los pingos también ¿no? de qué lado estabas pero de qué lado no por la grieta lo digo a ver conceptualmente ideológicamente la coherencia y lo que no se puede decir es que Luis de Lía es un incoherente ayer hablábamos de eso lo que no se puede decir es que es un contradictorio o un incoherente tiene una posición que siempre la ha mantenido que la defiende defiende las ideas y siempre es del lado del campo nacional y popular así de muchísimas gracias Luis porque viniste a una radio que no te garantiza 30 puntos de rating que no te garantiza que estén 2 millones de personas escuchándote pero sin embargo te tomaste el tiempo para decir es tan importante Darás Que Hablar como ir a cualquier otro canal a hablar así de muchas gracias no, gracias a ustedes por la posibilidad gracias nos despedimos hasta mañana a las 4 de la tarde un ratito como todos los días para hacer Darás Que Hablar ha sido un programa impresionante yo me voy muy feliz de este Darás Que Hablar espero que a ustedes les haya gustado que se hayan enganchado también que nos deje algo para reflexionar y pensar que hay otro hay otra parte de la información siempre hay otras verbales también así de que bueno intentamos acá echar un poco de luz con argumentos quienes hicimos Darás Que Hablar en la locución estuvo Pablo Dupuy en la locución ahora está la señora Narita Pigot después en el boletín informativo en los controles el señor Julián Álvarez en la redacción de los boletines informativos Mario Arteca y Daniel García en la producción el señor Tomás Eichlach y nuestro responsable de DQH Digital también estuvo en la coordinación de aire Álvaro Matarujo aquí en el micrófono la señora Fabiana Negrita hasta mañana un placer mi nombre es María Elisa y Chau hasta mañana Vimos algo tras el vero del amor y Chau y Chau Gracias.